El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, de los versículos 1 a 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos, con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, entregando bien, restregándose las manos, aferrándose a la tradición de sus mayores. Según esto, los fariseos y escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de sus mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio ustedes dicen, Si uno le dice a su padre o a su madre, Los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que les transmiten. Y como esto, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Está visto que muchos siguen tradiciones humanas, tradiciones creadas simplemente por conveniencias de aquí o de allá. Sí, somos muy estrictos en seguir, por ejemplo, a las normas de tránsito. Claro que sí. Somos muy estrictos en seguir las normas del colegio, la disciplina de mi colegio. Sí. Somos muy estrictos en seguir las reglas del deporte. Claro que sí. Pero, qué manguianchos somos para seguir la palabra del Señor. Por eso, qué alegría saber que tú quieres hoy aceptar la palabra del Señor. Esta palabra realmente hermosa y divina. que nos lleva entonces a seguir los mandamientos del Señor. A tener estas estructuras humanas en las cuales sí, debemos estar, pero fundamentalmente estamos para el Señor. Fundamentalmente queremos seguir su palabra, su enseñanza y su amor. Que el Señor nos omite el amor a su palabra divina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.